Bien, muy buenas noches otra vez, disculpen que hasta este momento es que he tenido ya posibilidades de poner a grabar para que ustedes puedan percibir desde esta grabación que vamos a dejar en nuestro canal de YouTube y también acá en nuestro perfil o nuestra cuenta de Instagram, tanto en live como la grabación que estamos respaldando en sala Zoom, en donde vamos a anunciar a los ganadores. Como ya les dije, todos los finalistas son ganadores y voy a anunciar en este momento a ocho de los que enviaron sus trabajos, ocho de veintisiete que pasan a la segunda ronda. Y a partir de este anuncio, a partir de que esto quede publicado, vamos a subir inmediatamente los trabajos a nuestro feed de Instagram. Y ahí van a quedar congelados por espacios de aproximadamente dos semanas y media hasta el próximo ocho de diciembre. Ok, atención los que están acá, apenas usted sepa que fue uno de los finalistas ganadores y vea su trabajo publicado en nuestro feed de Instagram, a partir de ese momento comienza la votación, es decir, desde esta misma noche vamos a empezar a registrar, escuchen bien, los likes, los comentarios y las veces que usted o alguno de sus seguidores comparta en sus historias, pero que nos mencione, ok, es decir, que lo que vamos a contabilizar son los me gusta o los likes, los comentarios en su propia publicación, evidentemente no los repetidos, solo uno por persona, y luego las menciones que hagan de nosotros en sus historias, por lo tanto hay tres maneras de registrar el voto, uno dando like, uno comentando, dos comentando, y tres, compartiendo en sus historias, el trabajo finalista, el trabajo que le agrada, pero haciendo mención, arroba ICD punto oficial, ok, esas serían entonces las reglas. Bien importante también que sepan que un tercero, una empresa externa al ICD es la encargada de realizar los conteos, el ICD no participa directamente en los conteos, hemos dejado esa responsabilidad en un tercero, en una empresa que contratamos, que ya nos viene acompañando de las tres ediciones anteriores, y ellos tienen sus propios mecanismos para revisar tanto los likes, como los comentarios, como las menciones en las historias, para garantizar la mayor transparencia posible. Así que, en este momento, lo que nos queda es empezar a darle toda la difusión posible a estos trabajos. Esa tarea es de ustedes, amigos. Toda la difusión posible para que las personas que son autores de los trabajos, que son finalistas, y que voy a mencionar a partir de este momento, sean conocidos por la mayor cantidad de personas posibles, y estos puedan venir a nuestra cuenta oficial, y depositar su voto, ¿ok? Los votos se cuentan una sola vez al día, en el horario nocturno, para permitir que durante el día haya el máximo movimiento posible, y en el horario nocturno se pasa el arqueo, se recogen todas las votaciones, y hasta la siguiente noche. Por lo tanto, para el 8 de diciembre, que es la noche final, todas las personas que hayan votado van a quedar contabilizadas. Quiero que tengan también claro que se trata de votos reales, desde perfiles reales de Instagram, y que eso va a ser cuidadosamente chequeado por esta empresa auditora, para que todos podamos estar tranquilos, para que todos estén en buenas manos, en el sentido de que van a poder saber que están participando en un concurso limpio, claro, y transparente. ¿Están preparados? Bueno, yo estoy muy feliz, como si yo fuese una de las finalistas, y me siento muy contenta de ser la persona encargada de dar esta noticia, porque me siento como parte de la alegría que espero que llegue a cada uno de los hogares. Vamos entonces a avanzar, ya tengo aquí en pantalla esta pequeña imagen con la que estamos anunciando nuestros resultados, y paso entonces a la siguiente, para que vean la primera, el primer trabajo, disculpen, el primer trabajo finalista. Vamos a ver si avanzo aquí. Ajá, déjenme ponerlo en pantalla completa. Y avanzo entonces al siguiente. Bien, aquí tenemos nuestro primer finalista, él es Andrés Marcano. Andrés Marcano nos entrega esta pieza, que estamos viendo en pantalla, y con esta pieza ya él ha asegurado un premio dentro de la institución. Bueno, basta saber ahora, conforme empecemos a registrar los votos de él, en qué lugar definitivo quedaría. El primer finalista entonces, Andrés Marcano. Paso al siguiente. Acá tenemos el segundo trabajo finalista. Su autora es Celeidit Colmenares. Acá estaría entonces el trabajo de Celeidit, que ya es ganador, y a partir de este momento, entra en la etapa de votaciones, para elegir en qué lugar va a terminar dentro del concurso. Sigo adelante. El tercer trabajo finalista es de Fabiana Arevalo. Aquí tienen en pantalla el trabajo de Fabiana Arevalo, que sería el tercer trabajo clasificado. Como ustedes ya saben, al estar acá y anunciarlo, ya Fabiana ha sido acreedora de un premio. Y lo que nos toca ahora es definir cuál es el premio de acuerdo al lugar que quede en la votación. El siguiente trabajo finalista es de Sabina Patini. Sabina Patini entra entonces a esta nueva etapa de votaciones con este trabajo que nos presenta. Ella estaría ya siendo ganadora de una de las becas del programa de Estapas Tu Creatividad. Ahora basta saber, de acuerdo a la votación y de acuerdo al lugar definitivo en el que quede, cuál sería el premio definitivo que le entregaríamos a Sabina. Bueno, sigo adelante. El siguiente trabajo pertenece a Joe Blanchard. Tenemos en pantalla el trabajo de Joe Blanchard, que, bueno, por su nombre, que no se me olvida, es alguien que ya participó en una edición anterior. Así que, bueno, el solo hecho de volver a estar con nosotros habla muy bien de su interés y de sus ganas de seguir, de entrar con nosotros a la institución. Bravo, Joe, por estar de nuevo con nosotros. Tenemos acá entonces el trabajo de Joe Blanchard, que desde luego al ser uno de los finalistas, ya cuenta, es un trabajo premiado, pero ahora, de acuerdo a la votación, definiremos el lugar en el que queda y en función de eso, el premio definitivo. Seguimos adelante y les vamos a presentar ahora el siguiente trabajo, que es de Valeria Nava. Este es uno de los finalistas de la noche de hoy. Es el trabajo de Valeria Nava. Ya el solo hecho de estar acá le permite ser acreedora de uno de los premios del programa Destapa tu Creatividad y desde luego lo que vamos ahora es a definir el lugar en el que queda para saber cuál es el premio definitivo. Así es, profe Miguel. La perseverancia. Nada como ese valor tan importante. Cuando queremos ser, cuando queramos ser en la vida, lo más importante es ser perseverantes. Les agradezco de antemano a las personas que han estado apoyando en el hilo de mensajes que han mostrado esa calidez que es tan importante en este tipo de concursos, apoyando a los finalistas. Les agradezco de antemano no solo que nos estén acompañando, sino también apoyando a estos jóvenes. Sigo adelante para presentarles el trabajo de Mauricio García. Mauricio García también queda entonces como seleccionado y es uno de los finalistas que pasa a la siguiente ronda. Tenemos un trabajo muy elegante donde Mauricio hace gala de su estilo a nivel analógico. Tiene un trabajo sumamente interesante por detallado, por específico. Esto lo vamos a ver no solo en el trabajo de él, sino en otros que hemos visto anteriormente. Trabajos muy detallistas con calidez. Se ve que se han dedicado a hacerlo con cariño, con detalle, con especificidad. Gracias, profe. Sí, es cierto. Hay que sentirse satisfechos y como les dije desde un principio, qué bueno es poder apoyar el talento. Sí, es un trabajo internecedor, sin duda alguna. Y así pues culmino la ronda con el trabajo de Guismar Galicia. Aquí tenemos entonces el octavo trabajo finalista. Es el trabajo de Guismar Galicia, quien nos presenta acá una pieza elaborada también con muchísimo detalle, con detalles como transparencias, con una paleta de colores muy interesante. Y por supuesto, una manera muy particular de expresar el sentimiento de Soy Libre. Recordemos que Soy Libre es el tema de esta cuarta edición. Así es, muy cálido, muy especial, un trabajo digno de estar acá en esta especie de gala en donde estamos mostrando todos los talentos que tuvieron ese, vamos a decir, ese interés de participar. Todos son ganadores. Todos los ocho trabajos que hemos presentado acá, sus autores ya son ganadores de una beca y lo que vamos a definir ahora a partir de esta misma noche que los publiquemos es el lugar en el que queden y en función de eso, cuál sería la beca que reciben. Vamos entonces de manera muy rápida a ir hacia atrás para recorrer esta galería de trabajo si ustedes lo puedan volver a apreciar. Guismar Galicia, Mauricio García, Valeria Nava, Joe Blanchard, Sabina Patini, que creo que está presente porque como que le vi comentando por allí por el hilo de mensajes, Fabiana Arevalo, muchas gracias, por acá tenemos a alguien que está felicitando especialmente a Fabiana y gracias a ustedes también por apoyarnos esta noche. Seleidit Colmenares con su trabajo también un trabajo muy interesante que tiene técnica mixta, muy interesante como ha manejado también el color, la distribución y fíjense la cantidad de detalles que tienen estos trabajos porque creo que desde el primero hasta el último es un paseo que nos dan a nuestros ojos el ver tantos detalles y tanta frescura en tantos trabajos y para cerrar Andrés Marcano. Tenemos entonces los ocho finalistas, suerte para todos, gracias por acompañarnos, gracias por creer en la institución, están efectivamente como dice este comentario entre los ocho mejores, muy dura la escogencia, nuestros profesores y estudiantes avanzados que fueron los responsables de la elección, algunos de ellos presentes acá y comentando pues lo difícil que fue pero ya el solo hecho de estar acá amigos les hace acreedores de una beca. Lo que vamos entonces como dije ya varias veces es a definir de acuerdo al lugar en el que queden en la votación final cuál sería la beca a la que usted resulte ya acreedor una vez que culmine la fase de votaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, me despido brevemente mi nombre es Lola Rincón y estoy acá apoyando hoy a todos los participantes ya saben a partir de este momento en lo que los vean publicados en nuestro feed a votar y las votaciones culminan el ocho de diciembre así que esperamos que todos ustedes puedan empezar desde ya a hablar con sus familias a hablar con sus amigos a hablar con todos sus conocidos para que esta votación realmente sea satisfactoria y ustedes logren sus metas gracias a todos que tengan muy buenas noches y gracias por acompañarnos hemos terminado muchas gracias muchas gracias por su compañía gracias a todos